Hoy en esta fiesta patronal de Colombia, Nuestra Señora de Chitinquirá, quizás la palabra de Dios puede iluminarnos un poco para entender cómo debe ser nuestra relación con Jesús, el Hijo de María. Y cómo María se presenta como el modelo de ser discípulo, en unas actitudes quizás que pueden definir perfectamente esa relación nuestra con Jesús, teniendo como el referente a Nuestra Madre Santísima. El primer aspecto nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Dios nos eligió y Dios nos eligió para ser sus hijos. El primer aspecto al ver la persona de María, al celebrar esta fiesta, es examinar nuestra relación con Dios, con Jesús, y nuestra relación con el Padre, en ese profundo significado de lo que significa, valga la redundancia, ser hijo e hija de Dios. Si usted y yo no se entendemos así, pues no se extrañe de que aparezca o aparezca alguien y diga, dichosa usted, dichosa usted, porque es hija o es hijo de Dios. Eso le pasa a Jesús hoy. Cuando Jesús habla, cuando Jesús actuaba, mueve a aquella mujer a decirle, dichosos los pechos y los brazos que te criaron. Y yo creo que es siempre usted y yo, con nuestra actitud, con nuestras palabras, somos, somos el referente del Dios que hay dentro de nosotros. Eso es también María. En María, cuando va a visitar a su prima Isabel, le dicen también, dichosa tú que has creído lo que te ha dicho el Señor, porque se cumplirá. Es decir, la fe tendrá fruto, tendrá fermento. Entonces, el primer aspecto en esta fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, es poder examinar esa conciencia de hijo, de hija que uno tiene frente a Dios. Y sobre todo, cuando usted y yo estamos en los momentos difíciles, uno cuando está pasando necesidades, o cuando está pasando dificultades, tiende a cuestionar esa relación con Dios. Y entonces, uno empieza a interpelar a Dios, a interpelar, y yo que te he hecho, y yo que acá. Y entonces empezamos a cuestionar esa relación con Dios. Pero, peor aún, cuando uno está bien, que cuando uno está bien, tiende a alejarse de Dios, porque dice, pues yo no necesito nada. Y toma distancia de Dios. Entonces, usted se entenderá como hijo, como hija de Dios, en la medida que tenga una cercanía con Él. Piensen ustedes, las que son mamá o los que son padres de familia, sienten que ustedes significan para sus hijos cuando los sienten cercanos. Cuando los sienten distantes e indiferentes, ¿qué dicen ustedes? Pareciera que no lo parí. Pareciera que no tengo hijos, ¿o no? Cuestionan la relación que hay ahí, entre mamá e hijo. Así es, en este camino espiritual con el Señor. Tu cercanía a Él, tu forma de relacionarte con Él, va a entender o va a dar a entender si eres hijo o eres otra cosa de Dios. Tu cercanía con Él. Por ejemplo, ya le he dicho, si usted se siente hija, si usted se siente hijo, su relación va a ser cercana. Entiendan ustedes, entendámonos, ¿saben cómo tiene que ser esta relación? Entendámonos, bombriles de Dios. Ustedes saben que es un bombril, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, porque hay otros hermanos de otros países sintonizándonos por la emisora, por lo menos en mi país hay gente sintonizándonos. Un bombril es aquella persona que nunca se va de la casa y que lo mantienen los papás, ¿verdad? Que la mamá tiene que conseguirle novia, que la mamá tiene que rogar a la novia para que lo quieran, que tiene que darle la mesada mensual, ¿cierto? Ese es el bombril. Que está pendiente de la herencia, a ver cuándo le queda. Entonces, pero bueno, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Del permanecer, del estar ahí, del sentirse bien con Jesús, con el Padre. Si usted entiende a Dios, si usted entiende a Dios como alguien que castiga, ¿cómo va a ser la relación? Distante, porque a usted no le gusta que la castigue. O a usted no le gusta que lo castiguen. ¿Verdad? Si usted entiende a Dios como ley, solo como ley, ¿va a ir allá? Uno no se acerca a la autoridad, nunca. Siempre toma distancia. Si usted está cerca, uno se acerca a la autoridad por dos cosas. Una, por miedo al que van a decir los demás. Vean, miren a ese sapo arrastrándosele al jefe. ¿Cierto? O uno puede, por miedo a que lo sancione. Entonces uno toma distancia. Piensen ustedes, un policía de tránsito en una carretera. Uno lo esquiva. Entonces la relación con Dios será esquiva. Por eso, el primer aspecto, como dice San Pablo, él nos ha destinado, él nos ha elegido, dice, en Cristo Jesús, para que seamos sus hijos. Nos elige. Pero toda elección, toda elección, también pasa por una decisión libre del que es elegido. Pongo el ejemplo. Si a usted la eligieron para que preste tal servicio, usted puede decir, no estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Si Dios te elige, y también pasa con Dios, si Dios te elige a que seas su hija, pues pasa también por esa relación, por esa decisión que tú puedes decir, no quiero. Yo no quiero saber nada de usted en mi vida. Hay personas que dicen así. Dios no es alguien importante en mi vida. Por lo tanto, no me significa y no quiero saber nada de usted. Al contrario, para mí siempre fue una tortura porque me llevaban a misa obligado, porque me hacían hacer el rosario obligado. Y entonces empiezan a esa persona a sacar una excusa. Entonces, es lo primero frente a esto. ¿Cómo es tu relación con Dios frente a esta elección que Dios te ha hecho? ¿Cómo es tu cercanía en últimas, verdad? Es lo primero. Si usted siente a un Dios distante o su relación con Dios es muy distante, entonces pregúntese cómo lo entiende. ¿Cómo lo entiende? Lo entiendo como mi padre. Bueno, hoy sería muy difícil en algunas familias hablar de esa figura paterna, ¿no? Sobre todo cuando existen las familias disfuncionales, donde no hay una figura de padre. Es interesante cómo entenderá el niño o la niña a Dios, como su mamá, como su abuela, como la persona que le expresa el cariño. Es interesante esa figura. El segundo aspecto, ¿quién es el dichoso? ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es? Escuchan la palabra y la cumplen, la cumplen. Es decir, no solamente basta con escucharla, sino que hay que moverse a una acción, a una actitud de vida. Y eso es María. Entonces, el segundo compromiso que nos propone el Evangelio a partir de esta fiesta de Santa María de Chiquinquirá, es precisamente cómo en la medida yo, acogiendo la palabra de Dios, me compromete a una acción. Cada acercamiento a la palabra, cada acercamiento a la palabra, me debe siempre mover una acción. Entonces, la pregunta que usted puede hacerse hoy, en este día, bueno, de los días que usted viene a la Eucaristía, ¿verdad? O de los días que usted se acerca a la palabra, ¿qué actitudes nuevas surgen a partir de ahí? Porque no es dichoso el que la escucha, solamente, sino el que la practica, el que la hace vida. Entonces, ante esta palabra, ¿qué compromisos vas a asumir? ¿Cómo vas a cumplir? ¿Cómo hoy la vas a renovar en tu vida? Porque la diferencia entre la palabra que Dios proclama y la palabra que el hombre proclama, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra que Dios pronuncia y la palabra que el hombre dice todo el tiempo? Es que la palabra de Dios, ¿ustedes leen la Biblia, verdad? Sí, ¿verdad? Ojalá. Ustedes váyanse al Génesis. Cuando Dios proclama una palabra, se hace. Es decir, lo que Él dice, lo hace. Y la palabra del hombre, no muchas veces, lo que dice, lo hace. Esa es a veces nuestra gran dicotomía. Ese es nuestro gran dilema, muchas veces. En que lo que nosotros a veces decimos, ¿verdad? Se queda ahí. Se sabe de esa canción que dice palabras, palabras, palabras. ¿Verdad? Sí las conocen. Y ustedes, jamás de alguno, la debe haber bailado. Y entonces, ¿sí? Y entonces, usted y yo tenemos ese reto de llegar a ser hijo de Dios. Porque la palabra que decimos, que pronunciamos, que proclamamos, la hacemos vida. La hacemos vida. Entonces, ese es el segundo reto. Y creo que este es más importante. También. Más importante. Una vez que usted tenga conciencia de ser hijo de Dios, entonces, pregúntese, ante la palabra y proclamo, tengo un reto. ¿Y debo qué? Cumplirla. Debo cumplirla. Debo vivirla. Hoy tan devaluada la palabra. Hoy no le creen. Si usted no firma tres papeles. El que se queda con la persona con quien va a hacer el contrato. El que usted se lleva. Y el que queda en manos del abogado. Y así hay riesgo de no cumplirla. ¿Cierto? Entonces, yo muchas veces admiro la actitud del adulto mayor. El adulto mayor todavía, para él, existe el poder de la palabra. El poder de la palabra. Yo hace poco estaba hablando con alguien, una persona mayor. Y decía, y estaba muy angustiado porque había hecho una promesa a una persona de ir y ayudarle en algo. Y se demoró solamente cinco minutos. Y estaba preocupadísimo. Porque esa persona, porque le había fallado a esa persona la palabra de que iba a estar a tales horas, tal momento, ayudándole en eso. Y entonces, ya no. Ese es el poder de la palabra. Que se hace vida en la responsabilidad, en el compromiso, en el respeto por el otro. ¿Verdad? Esa es la palabra, Chavida. Esa es la palabra, Chavida. Que lo que usted se compromete, lo que usted pronuncia, es un compromiso tan profundo que incumplirla ya es un delito para sí. Ya es una cosa que falla. Entonces, yo les invito hoy, o invitémonos todos a revisar esto. ¿Listo? ¿Cómo es tu relación con Dios en cuanto a la cercanía que tengas con Él? ¿Te sientes cada vez más cerca? Cada vez más cercano a Él, ¿te sientes más hija, más hijo? ¿Cierto? Segundo, la palabra que tú escuchas, que tú vives en la Eucaristía, que tú proclamas en tu familia, o que tú lees cuando te acercas a la palabra, tiene esa dimensión de vida. Es capaz de comprometerte cada día a una acción concreta. O, en las acciones que ustedes realizan en sus comunidades, en sus voluntariados, en sus grupos de oración, le da más fuerza a esa acción de servicio que haces. Le da más fuerza en tu familia, al compromiso que llevas en el hogar, en tu relación de pareja, en tu relación con las personas con quien trabajas. Eres testimonio en las últimas. Los demás dicen, este ama así, porque es hija de Dios. Este sirve así, porque es hijo de Dios. Este perdona así, porque es hijo de Dios. No es que Dios hace lo mismo, y lo está viendo, y cada día tiene un contacto con él, y Dios le está enseñando. Entonces, el otro podrá decir, dichoso es, porque tiene esa capacidad, ¿verdad? De ser libre como Dios, de vivir en la esperanza, como Dios da esperanza, de creer, ¿verdad? Como María creyó. Entonces, hoy en esta fiesta de Colombia, creo yo que estamos invitados a esas dos grandes actitudes de vida. Sentirnos hijos, hijas de Dios, y hacer vida la palabra que escuchamos. Amén.